Existe mucha gente alrededor del mundo que cree en la existencia de vida extraterrestre. Y hasta ahí todo bien, es normal. El universo es tan inmenso que hay grandes probabilidades de que exista vida en otro lugar además de este planeta. Sin embargo, el problema de esta creencia está en que a veces se sale de control. Un ejemplo es la teoría de los antiguos astronautas, que básicamente plantea que seres de inteligencia superior procedentes de otros planetas visitaron la Tierra en la antigüedad y que fueron ellos los responsables del avance del conocimiento, la cultura y la tecnología de la humanidad. Es decir, que vinieron a la humanidad. Para sostener dicha hipótesis encuentran supuestas pruebas principalmente iconográficas en diversas representaciones culturales de los pueblos antiguos, incluyendo claro, a culturas tan cercanas a nosotros como los mayas. Existe un bajo relieve en particular al que partidarios de esta teoría han llamado el astronauta maya. Según ellos, nos encontramos claramente con la representación de un ser extraterrestre en una nave espacial, cuyas manos manipulan un tablero de control, sus pies unos pedales y con la nariz conectada a un dispositivo para respirar. Mientras que en la parte inferior se observan las llamas producidas por su despegue rumbo al espacio exterior. Pero nada más alejado de la realidad. Se trata de una lápida descubierta en 1949 por el arqueólogo Alberto Ruz en el interior del Templo de las Inscripciones en Palenque, en la que se representa a K'nish Hanab Pakal, un importante gobernante maya. K'nish Hanab Pakal, que es como lo conocemos, o Pakal el Grande, que en realidad es el segundo Hanab Pakal, fue un gobernante muy importante para Palenque porque supuso una renovación. La dinastía palencana venía de una época turbulenta, de guerras, pérdidas contra la dinastía de Khan, que es la dinastía de la serpiente, incluso habían llegado a la ciudad de la Canjá, habían tirado los dioses divinos, la triada divina de Palenque. Y la llegada de Pakal significa una renovación de la ciudad desde el punto de vista político, económico, religioso, administrativo y la creación de nuevas estructuras, como el Templo de las Inscripciones, donde está el sarcófago, y bueno, pues es un aumento en la importancia política y administrativa de la ciudad de Palenque. Si nos fijamos también en esta postura, si girásemos la imagen que tiene Pakal, que está encima de lo que han llamado el tazón, el king, Pakal está teniendo una postura que es la misma que tiene una deidad que conocemos como el bebé Cawil, o un Nencawil, o sea, Pakal está simbolizando esta deidad. Y aquí, fijándonos un poquito más, vemos que salen también dos elementos serpentinos, dos cabezas de serpientes, a los lados de la ceiba, que además sabemos que es una ceiba sagrada, porque también hay elementos que representan sacralidad. Pero bueno, de la boca de estas serpientes salen estas figuras, que son el dios Cawil, propiamente dicho, y el que conocemos como el dios bufón, que está muy relacionado con las élites gobernantes, es un dios patrono de los gobernantes. Y bueno, esta postura que a alguien le puede recordar, como que esté tocando, no sé, unas teclas o algo así, en realidad está retomando esta postura con la que se representa al bebé Cawil, en muchos otros monumentos. Y no, no creo que se trate de un astronauta o algo así. Además de carecer de bases sólidas, ese tipo de interpretaciones no hacen más que negar la capacidad creativa de la humanidad, atribuyéndosela a seres supuestamente superiores. Afortunadamente, años de investigación rigurosa nos ofrecen explicaciones verdaderamente científicas acerca de la obra, del pensamiento y del pasado de los humanos.